Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este martes 1 de diciembre. Como hemos señalado, en la repertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 153 pacientes en hospitales públicos. 20,361 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 84% del total de contagios registrados que son 23,979. Hoy se detectaron 99 nuevos contagios de coronavirus. 64 en Mérida, 11 en Valladolid, 4 en Ticimín, 3 en Motul, 2 en Cenotillo, Espita, Canacín, Tinum y Humán, y 1 en Aquil, Cacalchen, Chichimilá, Isamal, Cantunil, Sotuta y Ticul. De los 23,979 casos positivos, 207 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 14,125 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte, 4059, en la zona oriente, 3988, en la zona centro, 1353, en la zona sur, 1870, y en la zona poniente, 2855. Lamentablemente en este parte médico informamos de seis fallecimientos. Son cuatro hombres y dos mujeres de un rango de edad de 59 a 71 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad y asma. Cuatro residían en Mérida, uno en Soncawich y uno era foráneo. En total, son 2,699 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 766 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 153 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.